¡Ya llegamos! Él es Alfredo Ella es Elielli Y esto es... ¡Alfrelis! Ok, chicos, pues en esta ocasión vamos a incursionar en un nuevo mercado Vamos a hacer... Reaccionando a memes Los Guillermos, que bueno, Guillermos es como un chiste... Local Chiste local entre los frellis Pero bueno, vamos a andar reaccionando memes ahí en Twitter Les pedimos que pusieran todos sus memes que tuvieran de Alfrelli Alfrelli Para que empezamos a reaccionar a ellos Si no nos siguen en Twitter, pues les recomendamos que vayan y nos sigan Porque ahí solemos interactuar más con ustedes Porque es más fácil como responderles Y bueno Y pues empecemos, ¿no? Y pues bueno, chicos, vamos a empezar Aquí les pedimos todos sus memes de Alfrelli Gracias a la Meli por haber hecho esa imagen Es la que se le usan en el lámino cuando pedía memes Cuando alguien insulta tus chips Sostenen mis chips ¿Tienes algún problema? ¿Quieres un poco de eso? ¿Por qué hago caras tan feas? ¿Qué manches? ¿Qué es esto? No, vi la de abajo Está horrible Dice, bueno, Alfrelli le dio spoilers y se la pasa diciendo Ya sabía, lo había visto en internet Mejor no lo para no spoilearte No diga nada porque él no sabe Ay, sí, ay, sí Ya sabes que no lo he visto No digas nada Sofiro 2.0 El yo lo sé todo Si ya sabías, mejor no es la reacción Sí, sí, le pondré este... Le pondré este van a nuestro Es que yo quiero ponerle este van pero él no quiere y no es justo Es que suena bien feo Claro que no, está bonito ese nombre Qué caras de película Estuvieron experimentos de jajasaludos Jajasaludos Bueno, falta pocos días para ver nuevos capítulos de Miraculous Pues les cambian las fechas Bueno, Alfrelli compra anillos para su boda Pero ni siquiera sabe cuándo será A veces lo tenemos ahí pero Quién sabe que estamos en la boda Ya sé Tomas la versión y sabes que entre Mark y Nathaniel hay algo Y confirma que pueden llegar a ser pareja Confirmaron que van a ser pareja Ya sé, no manches Cuando eres Alfrelli y llevas 10 segundos sin decir no manches En una misma reacción Si todavía no tiene su varita ¿Cómo será el opening de la season 4? Si es cierto, empieza con la varita Si, con las manos Bueno, Alfrelli le da cucur a todos los comentarios Todos menos el tuyo Bueno, vas a la escuela y Alfrelli subo un nuevo video Estoy malita ¿Ese qué? Alfrelli en el unboxing de los Funkos Pop de Miraculous Ladybug Eli, Tiki Kawaii Alfredo, está muy linda Yo, sí, sí, maravilloso, sí Mucho mejor que la Tiki sin antenas Que tuvieron los huevitos de Miraculous Si, no manches La verdad los huevitos de Miraculous no No, 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 no No sé si me gustó Cuando Alfrelli no te elige, pues le empiezas a mandar mi mensaje Ah, eso fue de el Platica con Alfrelli Ya sé Qué asuntada Es que para leer los comentarios en el Platica con Alfrelli Luego escogemos las personas que manden memes, ¿no? Ajá ¿Cómo olvidar cuando Alfrelli separó a un padre y así? Ay, eso que Qué asustada Ya sé, están como súper puestos Es que es por orden de gusto Sí, de hecho sí Oye, güey, ¿sabemos una rebelión? ¿Qué? ¿Qué? O sea, ni la cara que le pusieron a Pink ahí Es como, no Está hermosa esa cara No, qué miedo con eso O sea, si nuestros avatares ya daban miedo O sea, nada puede superar esa cara ¿A quién besas, a quién matas y con quién te casas? Uh, es obvio a quién mato, pero Supongo que beso a Perla y me caso con Peri Sí, yo creo que también, ¿eh? Sí Yo me caso con Peri Y pues supongo que mato a Lapis ¿A poco me cae muy bien? Más o menos Cuando están frente a frente Pero no se dan cuenta de la verdadera identidad del otro Está bien ser ciegos Pero ¿por qué abusar? ¿Por qué esa fan de romper récords? Oye, es que sí, o sea, tienen la ropa, maldito sea O sea, está al revés O sea, cuando se ponen la máscara es cuando revelan su identidad ¿Qué rayos? ¿A quién matas, a quién besas y con quién te casas? Uy, está difícil, ¿eh? Yo creo que beso a Rose, me caso con Alia y mato a Marinette Pero... Híjole, no manches Este... Ah, está bien difícil Yo creo que beso a Marinette, me caso con... Alia y mato a Rose Aunque me gusten mucho Rose No manches Marinette es una maldita celosa Stacker, no manches Es súper tóxica para una relación ¿Puedo eso la beso nada más? No, mejor beso a Rose Está bonita, Marinette Hay que hacer un video de a quién besas, matas y te casas Está chido esto Bueno, dicen que el Stalko es mejor que el Tompkins Uy, sí, claro, quisieras Ja, ja, oíla Oíla El arroz, ahorita Cuando alguien va para la televisión Mientras ves, Steven Al toa y rufián No, qué cara es tan horrible es algo Me parezco una bruja, no manches Con una verruga y ya Oye, ¿te acuerdas que hoy tenemos que esconder? ¿Y la cartelina? Oye, esa cara ¿De dónde la sacaste? No sé, pero la mantuve para plantear a ver también Cuando tu hermana trata de insultarte llamándote de nena Jaja Ah, personalmente cuando estabas diciendo que son para niños Y que parably los she's nunca serán cannes Claro, así que es Como cuando es el día del examen y no estudiaste Pero resulta que te fue bien Y fuiste acá en una de las que leé Esto era real A mí se me pasaba ¿No quieres ver esos nuevos spoilers? No, no, no ¿Segura? Pero si son Tom Bueno, sí Bueno, sí Me encantan la manita Bueno, te dicen que dejes de ver el Esteban Universidad No sé por qué es esa cara Quédate con alguien que te mire como Eli Alfero Ay, la cara ¿Qué hiciste tú? Chocolate y caramel No sé, pero La cara Es que tu cara, Eli Cuando te despiertan cuando estabas teniendo un señor lindo Cuando el profesor deja un mundo de tareas Para el día siguiente Oye, sí, luego se pasan Es como de repente sueltan un buen de tareas Y para mañana digo, aguántame No manches Alfero se identifica con este mundo Sí La cara de Eli Vámonos Como cuando te cancelan los episodios de agosto Me decepciona, pero no me sorprende Ya, ya, ya sé No manches Yo después de los últimos capítulos de este año Exhaustas Ya sé Y es lo mejor porque estamos viendo Reunited Según la... No manches Se desfusiona Tiki Y después Y Lady Cosita hermosa Está bien linda Pues sacó el tiempo al hablar con Alfredi No me quiero ir, señor Alfredi Me platico con Alfredi Ajá Bueno, Alfredi menciona tu nombre But no te escojan Caracoles me la creí Él muy sabe Ajá Bueno, estás viendo bien chido a Alfredi Pues se te va el internet La cara... Hasta los de atrás están llorando Los dibujitos Bueno, te estabas desvelando con tu teléfono Y te acuerdas de la cartulina La cartulina, la famosa cartulina O manches Oye, pero yo no sé O sea, antes sí era la cartulina Pero no sé si ahorita ya usan cartulinas Para exponer Usan tabletas Ajá, ¿no? Como presentación de PowerPoint Usan tabletas Eso que... Está bien eso Oli Estos milagros no pasan en la hermana de Babalupe Cuando llegamos a nuestro chat Es que se lo hemos olvidado mucho Nuestra mina Hay muchas jetas ahí Sí Pero de repente nos escapamos Esa fue tal cual mi reacción Es mi reacción real Esa es la video reacción, eh, chicos De esa O maldita sea Dice No te olvides, Elie, Elie Hacemos todo para conseguir las figuras De Miracle de Ivoque Comiendo las hamburguesas de Muguru de King ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me entendí Tu cara Tu chuta mesa Está como acá Esa escena está bien chida Está bien padre, esa escena Es genial Y Blue con su bola también Es genial eso Ajá, es genial Está bien inmenso ¿Y el social? ¿Yo? El Felipe El Felipe Cuando salen esas escenas Yo ¿Qué dices acá? No me acuerdo No sé Me sostiene la mano aquí ¿Tu perro muerde? No, pero te puedo de las similares de todas formas El Felipe nunca te se lo va a dar un video Yo no se lo damos a nadie No Si los vas a sentir mejor Nadie vamos a se lo damos ¿No entiendes el capítulo de una serie? El Felipe La dije confiable Estuve en la mañana Ah, pero anoche Estar con ¿Eso qué? El granero Tú no eres a él Y que le estás coscando Don Ramón no hay Ajá ¿Qué son los? ¿Qué les tengo a mi Guillermo? Es que tú Mi Guillermo ¿Qué? Pero aquí les tengo a mi Guillermo Pues Un señor llamado Guillermo ¿Eso qué? Está bien inmenso turma Alguien no me gusta No, ¿qué? Alguien Alguien No me gusta el nuevo personaje Ese March Es muy cliché Ah, Mark Ah, ese Mark es muy cliché Eli ¿Qué dijiste da oso? ¿Quieres pelear perro? Ay, hasta eso no le tengo tanto cariño Alfredo Déjame dormir Bueno, si no quieres ver el capítulo nuevo de la serie Está bien Miraculous a las 3 de la mañana Oh, ya sé No manches A las 3 de la mañana Miraculous Así estamos nosotros ¿Les gusta cómo me veo con diadema? No sé si decir que es hermoso Les lo hice Gracias Gracias Bueno, te enteras que no hay capítulo nuevo de Miraculous y debes esperar hasta después de agosto Estoy desechando, pero no he sorprendido Cuando te das cuenta de que ahora sigue el hiatus Pero te quedas en ese feliz Éste sí sabes Alfredo, voz en off Tenemos a Amatist y Didi Mango Didi Mango Bueno, para los que no saben En el directo de la San Diego de Steven Alfredo dijo Didi Mango En vez de Didi Magno Es que no manches Y además tenía muy buenas cosas en mi mente ¿Qué mango? Se convirtió en mango ¿Qué es esa? Y bueno, ella es la actriz de Perla Ajá, la actriz de voz de Perla en inglés Cuando uno no te dice que sale Y para eso Frily, se habrá de regreso Es que les dije en nuestro chat que regresaba Pero ya no regresé En el chat de Ami, no Y bueno, Frily Pues si está nuestro video De las reacciones a los memes que nos pusieron Estuvieron bien graciosos, la verdad Hubo unos buenísimos Sí, ya estaban muy buenos Y bueno, chicos Depende de qué tal le vaya este video Si vamos a hacer más videos de memes O si no Así que Veanlo y compártanlo Si les gustó Para que hagamos más videos de memes Y bueno, pues en Twitter habíamos dicho Que no íbamos a poner de las series Pero la verdad estaban padres Así que pues O sea, un par de memes vamos a poner Pero O sea, no abusen tampoco No abusen Y ya saben Si les gustó este video Denle like Compártanlo con sus amigos Suscríbanse Si no lo han hecho Y denle click en la campanita Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!